En 1945, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados invaden Alemania, y aunque están tomando el país poco a poco, los tanques gringos están muy mal equipados y protegidos a comparación de los tanques nazis. La historia inicia con Brad Pitt, o mejor dicho, el sargento Don, paseándose a caballo por la zona de guerra, donde ya no queda nadie de su pelotón. Después de matar a un nazi brutalmente, el mister regresa a su tanque, al cual llama Fury. Dentro conocemos a su equipo, al mecánico Punisher, o mejor dicho, Grady, al artillero Bible, o Biblia, porque es muy creyente en Cristo Rey. Y el conductor Luis, del universo de Marvel. Bueno, aquí le llaman gordo, así que le vamos a llamar gordo. Había otro man en el tanque, pero un disparo de los nazis le voló la mitad de la cabeza, así que ya no tiene sentido presentarlo. Desde ya vemos que el sargento Don es muy rudo y muy duro con sus subordinados. Este hombre ha visto lo peor de la guerra, y cuando Bible le dice que siguen vivos gracias a Dios, el sargento se muestra algo escéptico. De vuelta en el campamento, un superior le pregunta a Don por el resto de su pelotón, pero él le dice que su equipo es todo lo que queda. Don actúa muy rudo y les dice a sus chicos que traigan más munición, provisiones y de vuelta a chambear. Pareciera que nada le afecta, pero se va a un rincón donde nadie lo vea y tiene un ataque de pánico y dolor por la pérdida de su compañero, y demás horrores de la guerra. Como a su equipo le falta un nombre, se le asigna a un novato, Norman. Este joven soldado era un oficinista para el ejército, pero como les faltaba personal, pues se jodió. Y el chico está aterrado y se nota que no pertenece en el campo de batalla. Y Don lo mira con cara de pena porque piensa, Ay muchacho, no vas a durar nada, F por ti. Norman conoce a sus compañeros de equipo, y desde el inicio son muy burlones con él, y lo agarran de gil, y como primera chamba lo mandan dentro del tanque para que lo limpie, y el pobre muchacho se encuentra con la sangre de soldado muerto, y parte de su cara. El ejército gringo recibe instrucciones de seguir adelante, y adentrarse más y más en la Alemania nazi. Y vemos que, aunque la guerra es horrible, Don y sus hombres se encuentran del tiempo para reírse un rato y olvidar los problemas, y qué bonito pasar el rato con los pibes. Como en este punto de la guerra, Hitler ya casi no tenía adultos entre sus filas, empezó a entrenar niños y usarlos como soldados. Y uno se acerca a la brigada gringa y Norman lo ve a tiempo, pero no le dispara porque es un niño, y el joven nazi planta un explosivo en el tanque que lideraba la brigada, prendiéndolo en llamas y causando la muerte de todos los tripulantes de dicho móvil. Y uno siente tanta agonía quemándose, que opta por pegarse un tiro. Don dispara al soldado alemán y a otros dos niños que lo acompañaban, y se empincha muchísimo con Norman, y le dice que la muerte de sus compatriotas es enteramente su culpa, por no disparar a tiempo. El chico se disculpa y dice que no pudo hacerlo porque el atacante era solo un niño. Cositas de la guerra. Más adelante el ejército gringo se dirige a rescatar a los supervivientes de uno de sus pelotones, pero se ven rodeados de nazis y armas antitanques muy poderosas. Esta escena tiene planos brutales y muchas explosiones, pero gracias a los experimentados sargentos gringos, las armas antitanques son destruidas y los nazis erradicados. Norman de nuevo la caga porque se pone a recargar el arma justo frente a un sujeto que le viene con un RPG. Dios, este tipo sería pésimo en el Fortnite. Gordo le reclama que no sea inútil y que haga su chamba, y todos le gritan y este chico se quiebra y dice que quiera renunciar y que ya no puede más. Ahora vemos el después de una batalla. Grady y Gordo saquean algunos cadáveres, de los cuales consiguen licor y cigarrillos. Y Bible va con sus compatriotas moribundos y reza con ellos hasta el momento de su muerte. ¡Qué agradable sujeto! Don le dice a Norman que está poniendo en riesgo la vida del equipo al no matar nazis, y el chico se disculpa y dice que fue entrenado para usar una máquina de escribir, no para dispararle a otras personas. Pero como los gringos capturaron a un alemán, Don aprovecha y le pide a Norman que salga del tanque. El sargento le dice que, si no puede matar nazis, no le sirve de nada. Y en una escena muy dramática y dura, obliga al chico a matar al soldado alemán, y Norman le dice que no y que no y que no puede, y que mejor lo mate a él. Por lo que Don toma al chico, lo pone de rodillas y literalmente lo fuerza a pegarle un tiro al prisionero de guerra. En tiempos como estos, no se puede ser débil, ni mucho menos humano. Bible le da algo de café a Norman y junto a los otros chicos le cuentan que, aunque el sargento Don es muy rudo, es muy leal y valiente y los ha mantenido con vida todos estos años. El ejército sigue avanzando y vemos que, en el camino, algún nazi mandó colgar a las mujeres y niños que se rehusaran a pelear por el ejército alemán. Y llegan a un pueblito donde, de nuevo, son emboscados por alemanes. Y de nuevo hay muchas explosiones, mucha muerte, pero los gringos prevalecen y fríen a unos cuantos nazis. Algunos deciden no dispararles para que sufran quemándose, pero Norman les da plomo a todos, supongo que para sacarlos de su miseria. Un civil sale con una bandera blanca en alto y dice que algunos soldados quieren rendirse. Don y su gente aceptan esto y quienes salen son un montón de niños y niñas que habían sido obligados a enlistarse. Ellos vivirán, pero sale un oficial herido, quien nos enteramos, él es el responsable de colgar a las mujeres y niños desertores. Por lo que a este sí lo acribillan brutalmente. Y como el pueblo ahora está despejado, el ejército gringo tiene un momento para descansar y relajarse. Don lleva a Norman a una casa cercana, donde encuentran a un montón de oficiales nazis y a sus mujeres, todos con signos de haber cometido suicidio. Ellos sabían que el ejército gringo estaba en camino y decidieron poner fin a sus vidas. El joven le pregunta a su sargento por qué lo hace ver esto, y Don le contesta que uno puede tener ideales muy pacíficos, pero el mundo real es violento. En otra casa, Don y Norman descubren a una mujer alemana, quien claramente parece estar ocultando algo. El sargento pierde la paciencia y le empuja hasta otra habitación, donde se escondía una jovencita muy guapa. La seño dice que este es su prima y que solo quería protegerla. La jovencita se presenta como Emma, y el sargento le pide agua caliente y le entrega unos huevos que tenía guardados y le regala algunos cigarrillos. Don le dice a Norman que tome asiento y ahora disfrutan un rato de la hospitalidad de estas chicas alemanas. Norman demuestra su talento tocando el piano y ahora resulta que Emma, aparte de guapa, canta hermoso. Y Don le dice al muchacho que esta rubia está limpia y sana, y que si no se la lleva al cuarto, él lo hará. ¡Me muero! Emma entiende esto y prefiere llevarse al joven Normie. Claro, en la vida real todas elegirían a Brad Pitt, pero esto es una peli. La prima intenta detenerlos, pero Don le dice ¡No, déjalos bien que ambos quieren! Aunque no habla en el mismo idioma, Norman intenta leer a la jovencita y le habla sobre lo que se puede saber de una persona solo mirando sus manos. Y sus ojos se encuentran, y aunque no se entienden y estos son tiempos de guerra, el momento es suficiente para despertar un intenso amor joven. Los chicos se besan apasionadamente y proceden a realizar cochinadas premaritales. ¡RICO! Y después de un rato, los tórtolos vuelven a la sala, cada uno sonriendo como tonto por su lado, y los cuatro se ponen a disfrutar un rico y pacífico almuerzo para variar de tanta muerte y destrucción. Pero llegan Grady, Gordo y Bible a joder. ¡Ah, carajo! Grady y Gordo insinúan que como Norman se llevó a la cama a Emma, ellos también deberían tener un turno. Y Grady fastidia mucho a la rubia y esta se pone a llorar. Pero como el sargento les prohíbe tocarla, Grady se descarga humillando y golpeando a Norman un rato. ¡Qué tipo tan insoportable! Todos tratan de llevar la fiesta en paz y a cada uno le toca un huevo frito con algo de pan. Pero cuando le dan su ración a Emma, Grady se acerca y lame su plato. ¡¿Tienes que me enfermo?! El sargento intercambia de plato con la rubia y le dice que no importa cuánto intenten arruinar su comida, no van a hacerlo. Y la cosa sigue muy tensa hasta que un soldado viene por Don, pues lo necesitan para planear el siguiente movimiento. Norman le dice a Emma que le escribirá, pero Grady sigue siendo un patán y lo separa. Los chicos están cargando combustible bien frescos cuando empiezan a llover misiles enemigos. Todos toman cubierta y gracias a Dios, nuestro equipo está a salvo y de seguro también está a salvo nuestra querida... ¡No, Emma! ¡No! Norman intenta sacarla de los escombros, pero Grady lo aleja de su cadáver y le dice que esto es la guerra, que dónde carajos piensa que está. La chica ya está muerta y ellos tienen trabajo que hacer. En el camino, otra vez son enmoscados por los alemanes, pero esta vez no solo son armas antitanques, no, este es un mega tanque, un tanque mamadísimo, un tanque prime. Bueno, ustedes me entienden. Esta cosa parece invulnerable a los disparos de los gringos y elimina uno a uno a todos los tanques americanos. Ahora Don y su equipo son los únicos que quedan y rodean al tanque enemigo dándole repetidos disparos. Esto no funciona y el tanque Fury recibe un tiro directo, lo cual les quita potencia. Como último recurso, los gringos se ponen detrás del tanque alemán y es entonces que logran penetrar el casco, pues parece que por este lado el tanque era más vulnerable. El tanque mamadísimo de los nazis se quema y algunos intentan huir, pero Don les da plomo y el jefe sale a disparar, pero Norman lo balea porque sigue muy enojado por su amada Emma. El equipo celebra y aunque claramente están devastados por la pérdida de sus compatriotas y posiblemente traumatizados, ellos aligeran el ambiente bromeando y felicitando a Norman por ponerse las pilas y qué lindo ser aceptado por los pibes. Más adelante, el equipo pasa por encima de una mina terrestre y el tanque se les jode tanto que ya no puede moverse. Las armas siguen operativas, pero no irán a ningún lado. Norman y Grady registran un edificio cercano y aquí nuestro patán amigo aprovecha para disculparse con el muchacho y decirle que es una buena persona. Quizá de hecho la única buena persona en todo este equipo. Más tarde, el joven está vigilando en una colina cuando nota un batallón nazi acercándose. Sin tanques, pero listo para luchar. Norman corre a avisarle al equipo y todos proponen huir, pues con su tanque inmovilizado no podrán hacer mucho. El sargento Don les dice que vayan y se escondan, pero él aseguraré importancia para el transporte de provisiones del ejército americano. Además, Don no abandonará su querido tanque Fury, su único hogar. Norman muy valiente decide quedarse y Bible también, al igual que Gordo y Grady como que quería irse pero también se queda. Así, el equipo rápidamente pone el cadáver de un soldado alemán sobre el tanque y lo cubren como si fuera americano y le prenden fuego para que parezca que aquí recién hubo una batalla y que todos están muertos. Ya dentro de Fury, el sargento dice que quizá no estén para la resaca, por lo que se toman un traguito de los buenos y lo acompañan con anécdotas divertidas y unos cigarritos y qué chévere tomar con los pibes. Cuando el batallón nazi se acerca, los muchachos esperan la señal de su sargento y una vez que el enemigo destapa la escotilla, empiece el ataque. Esta probablemente sea la mejor escena de la película. Todo es destrucción y aniquilación de fascistas. ¿Qué Monse es Mortal Kombat? ¿Qué Monse son los caballeros del Zodíaco? No hay violencia como la de una película de guerra. Incluso podría haber hecho unos Fury Putazos pero como es algo de la Segunda Guerra Mundial siento que sería de mal gusto. Eventualmente, al sargento Don le cae un tiro en el brazo y el equipo ya no tiene mucha munición. Los nazis aprovechan para sacar sus RPGs y mientras distraen al equipo por un lado, por el otro pegan un tiro directo abriéndole un agujero en el torso a Grady. Bible abraza a su compañero y llora amargamente pero Don les dice que siguen en la pelea. Deben continuar. Como se les acabaron las armas internas del tanque ahora salen por las escotillas para utilizar sus armas de mano y un ametrallador exterior y sigue la carnicería y explosiones y disparos por todos lados. Gordo tira granada tras granada pero mientras le quitaba el seguro a una le cae un tiro el cual lo hace soltarla. Si no hace algo pronto todos morirán por lo que el noble gordo abraza la granada y muere salvando a sus compañeros. Ahora le tocaba a Bible lanzar las granadas pero ni bien sale le pegan un tiro en la cabeza. Y ahora un campero le mete varios tiros al sargento por lo que solo quedan él y Norman. Don abraza al difunto Bible y ahora se recuesta para pensar. Norman le dice que está muy asustado y el sargento le dice que él también lo está. Y como están rodeados de nazis Norman dice que quiere rendirse pero Don le explica que si lo hace será torturado e igual van a matarlo. El sargento trata de comprarle algo de tiempo y le dice que escape por la escotilla de abajo. Así el valiente y rudo sargento Don se queda junto a dos granadas mientras que el joven Norman escapa y se entierra con lodo bajo lo que queda del tanque Fury. Al rato un soldado alemán se asoma y Norman hace contacto visual con él y con la mirada le ruega que por favor no lo mate. Pero el más simplemente lo ignora y sigue su camino. Al día siguiente Norman se despierta al oír unos caballos pasar y entra en el tanque. Él mira por última vez a su sargento le cubre la cara con su abrigo y lo abraza. Al rato el chico oye gente acercándose y cuando se dispone a dispararles nota que son más soldados gringos. Norman es rescatado y puesto a cuidado médico no sin antes decirle que es un verdadero héroe y que chévere ser el único superviviente entre los pibes. Como sea, fin. Y bueno amigos esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio gracias por ver y hasta la próxima. Chau.